Incluso ahorita estaba yo viendo aquí en mi calendario, todavía me quedan dos días de vacaciones, digo dos semanas de vacaciones, o sea diez días, puedo aprovechar y entonces conocer a la chica y por allá pasármela ahí, llevándola a dar la vuelta por allá y todo lo que sea necesario. Y pues ya, ¿no? Estar ahí, o sea unos cinco o seis días, pues sí, pues sí, nomás avísame cuando te vas, ¿por qué? Porque tú eres la que me la vas a presentar, ya una vez que ya ella me conozca, yo la conozco, pues ya, es más fácil ya decirle, vamos acá, vamos allá, y ella va a decir sí, pues no puedo llegar así de repente, yo soy su lado, bueno, ahí me avisas, ya no se te olvide, bueno, seguimos en contacto. Pues sí, entonces cuando vuelvas a ir, me avisas, con una semana de anticipación, ¿cuándo te vas a ir? Para que así yo también pueda, bueno, yo nomás iría a este, dos días de mi descanso, que son este domingo y lunes, entonces iría yo allá, mi día desde el sábado, en la tarde, en la mañana, se va a estar allá dos días bien conjuntitos. Y así conocerles, y no le tomamos, conocer Santo Domingo, pasear un grato, comer al mismo hospital de allá de Santo Domingo, que he visto en el YouTube, y este, ya sabes que a mí me encanta pasear, entonces yo me hablando vacacionando. Ya por lo menos ya conocí Colombia, ya conocí Puerto Rico, pues México, ya me falta poco para terminar, lo que son 32 estados, es grandísimo México, entonces ya, ya pronto lo, a ver si que lo termino. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.